Me voy a tirar a la piscina en el sentido que voy a hacer algo que no he hecho nunca antes, pero tengo confianza total en mí, en lo que voy a hacer. Yo soy así, ¿sabes? Si me lo pusieran fácil, pues no lo haría. Hoy es el día que hay que ser valiente y mejor que ningún otro día. Para ser algo en esta profesión hay que ser inconformista. Hoy tienes que mejorar lo que has hecho ayer y mañana lo que has hecho hoy. Y si sigues con esa filosofía siempre triunfa, siempre.